Hola, bueno, acá vamos a hacer videos, es un video de fútbol más o menos y espero que les guste, ahora vamos, dale y nada ¡Vamos! Bueno, espero que les haya gustado Otra vez vamos a hacer otro video de esto Pero nada más que en una cancha Bueno, denle like abajo y suscríbanse ¡Adiós!